¡Suscríbete al canal! Una cachetada. Y como que se van a las manos y eso se edita. Se toman el pelo, claro, del pelo. Claro, y después ya se ve cuando están separando. Exactamente. O sea, tú nos vas a contar lo que pasó aquí entre medio. Exactamente. Entre que se agarraron del pelo hasta que se separaron. Los detalles de tan macabros episodios salieron a la luz en el programa Vértigo, donde Cady Bodis, llamada en el programa Niña Símbolo del Bullying, declaró que la colombiana Pilar Ruiz fue con la que tuvo un mayor encuentro. La invitada al estelar detalló que fue la colombiana quien la habría agredido más fuerte, cosa que no se vio por las pantallas de Canal 13, y que, aparte de Pilar, recibió patadas de varias mujeres que no tiene identificadas. La ex participante de Mundo Supuestos confidenció que mucha gente de producción ingresó a ayudarla en el enfrentamiento, pero que cuando ella quiso llamar a carabineros para dar cuenta de la situación, estos no la dejaron. Sé que hubo una agresión, una agresión grupal, pero hay que preguntarle a ella, la verdad que no sé. Bueno, la verdad es que a mí no me consta, efectivamente no están esas imágenes, y tengo entendido que la producción, como ella también dijo, se hizo cargo un poco de este conflicto. Siempre pasan, sobre todo en un encierro, cosas que por ahí no salen a la vista porque no están bien. La producción igual, obviamente, debe tener que proteger un poco su programa, pero bueno, eso ahora tendrán que discutirlo ellos. Yo creo que el tema de carabineros va más por una cuestión legal, no por ayudas. O sea, no creo que necesitaban que llegaran los carabineros para poder socorrerla a ella. Y recordemos que todo este suceso lo había detallado con anterioridad Víctor Gutiérrez en sus famosas pildoritas de mentiras verdaderas, lo cual había sido completamente dementido. Cuando está la pelea, la pelea la cortaron. La pelea siguió con golpes, manotazos, rasguños. ¿Ellas dos? Ellas dos. Pero la víctima, Katy. Ah, se agarraron así... Ya en el piso, ¿cierto? En posición fetal. ¿Por qué se coloca en posición fetal? Porque empieza a recibir los golpes de todo este grupo de gente que ustedes ven aquí. Que ella agarra un vaso. ¿Pilar? Claro, que agarra un vaso para tirárselo. Se le cae al piso el vaso. ¿Sabes lo que hace esta muchachita, la colombiana? Agarra un... pesca un vidrio cuando se le rompe el vaso. Y trata de cortar a esta muchacha en su rostro. ¿Qué dirá la producción luego de que una de las protagonistas cuenta su verdad? ¿Será este un alivio para Bodis que está en un tratamiento para recuperarse de todo lo ocurrido? Esta historia recién comienza.